Y bueno, estamos en un programa que se trata de pasar de la mente inferior a la mente cuántica Y para ello hay un gran instrumento, la vida nos ha dado un gran instrumento que es la meditación La meditación, para mí pasar de la mente inferior a la mente cuántica es pasar de la mente inferior a la mente superior La mente cuántica es donde para mí habita el alma La meditación, el objetivo último de la meditación es conectar con la fuente, con nuestra esencia, con lo que realmente somos Algunos, como yo lo llamamos, conectar con Dios, con nuestra chispa divina Una gran maestra que fue Alice Bailey, decía que me encanta su frase Que somos, dice, el hombre es un punto de luz dentro de muchas envolturas La meditación nos ayuda a conectar con ese punto de luz Pero, ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Pues que esta mente cuántica, esta alma, está continuamente llamándonos para conectar con esta mente inferior nosotros Pero estamos comunicando, siempre comunicamos, ¿no? No tenemos esa conexión, como decía otro gran maestro, el maestro parvaticumnar El alma pulsa y nosotros comunicamos porque nuestra mente inferior está siempre hacia el exterior Pues el objetivo último, último de la meditación o el principal es conectar con nuestra alma Pero, ¿qué pasa mientras? Y aquí es donde entra mi parte más, si me permiten, más científica En el, como dicen los americanos, meanwhile, ¿qué pasa mientras? Podemos llegar a conectar con nuestra alma Yo hace unos años, hace ocho años, me preguntaba Bueno, el proceso de la meditación para algunas personas pues es inmediato esta conexión Y para otras nos cuesta, nos cuesta Pero yo veía a gente que meditaba, ¿no? Que llevaba muchos años meditando Y veía que eran personas que estaban más sanas Estaban más felices Estaban incluso más jóvenes Y yo decía, pero bueno, ¿no? ¿Qué puede hacer la meditación? Y entonces empecé a investigar Investigar a nivel de la medicina, ¿no? Y busqué, quise buscar qué efectos producía la meditación en nuestra personalidad En nuestros cuerpos inferiores, en nuestros tres cuerpos Y les puedo decir que la meditación, lo que digo yo siempre, tiene efectos colaterales positivos Digo efectos colaterales porque para mí, como he dicho desde el principio El objetivo principal de la meditación es conectar con nosotros Con nuestra fuente, ¿no? Con nuestro yo soy, nuestro ser divino Pero mientras hay efectos colaterales en nosotros Que estos efectos colaterales nos pueden hacer ayudar a caminar hacia esa nueva humanidad Es un instrumento potentísimo que tenemos aquí Entonces, por favor, Cristian Si pones la primera diapositiva Les voy a mostrar algunas diapositivas ¿Cristian? ¿Hola? Ya está puesta Ah, es que no la veo No veo nada Espera un momento Que no sé qué ha pasado aquí Disculpen, ¿eh? Ahora, ahora Que se me ha saltado el Gmail Vale, como ven aquí Para los que no son médicos en medicina Tenemos una, como una base de datos enorme Donde se publican todos los artículos científicos de todo tipo ¿Vale? Entonces yo en el año 2014 Dije voy a mirar Qué hay publicado sobre los efectos de la meditación en salud ¿No? Entonces puse en esta base de datos Unas palabras claves Que son los keywords, ¿no? Meditación en el título y en el abstract del artículo Y como ven aquí Me empezaron a salir artículos Desde el año 1970 Van viendo que va aumentando el número de publicaciones Aquí lo tengo hasta el 2020 Van aumentando, aumentando Digo, ah, pues hay muchos artículos La siguiente, por favor, Cristian Cuando puse en el título y en el abstract Mindfulness Imagínense ustedes Qué exponencial subida de publicaciones Hasta casi mil publicaciones en el año 2020 Esto que demuestra Pues que incluso a nivel de la ciencia médica Hay mucho interés por la meditación Porque ven que está produciendo efectos en el cuerpo ¿Y qué decían estos artículos? ¿Me pasas la siguiente, Cristian? Pues que realmente la meditación está influyendo En muchas partes de nuestro organismo En primer lugar Hay muchos artículos que demuestran Que la meditación aumenta El córtex cerebral La materia gris Cuanto más circunvalaciones tenemos En la materia gris En el córtex cerebral Mejor funciona nuestro cerebro Y lo que se ha visto por estudios Que cuando se medita Se activa la parte de encima de las cejas Que es el córtex prefrontal Especialmente la parte izquierda Que es el área de la felicidad Y de disfrutar de la vida O sea que la gente que medita mucho Realmente son como más felices Y disfrutan de la vida También se activa Otra parte de nuestro cerebro Que está entre el lóbulo temporal Y el parietal Que es la parte de la ínsula No sé Aquí Se ve el Se ve por aquí Se activa la ínsula Y esta parte Es la que activa La empatía y la compasión Con los demás Por eso también vemos Que las personas que meditan Son más empáticos No reaccionan tanto emocionalmente La siguiente por favor Importantísimo ¿Dónde actúa la meditación también? A nivel de la amígdala La amígdala Como ven aquí Es pequeñita Es una área del cerebro pequeñita Cuando meditas mucho La amígdala Es como que se desactiva No se activa Se desactiva La amígdala Es la que se encarga De dar la respuesta A la supervivencia Es decir Cuando estamos en la selva Y viene un león Pues inmediatamente La amígdala Se activa Para salir corriendo Sobrevivir Pero claro Esto en nuestra sociedad Que no tenemos leones Pues el león se traduce Pues en el estrés ¿No? ¿Qué pasa? Cuando estamos en una situación estresante Como comentaba María Elena Al principio Reaccionamos Estamos nerviosos Las personas que meditan Son más tranquilas Porque tienen El área de la amígdala Más como desactivada También la meditación Está influyendo A nivel del tálamo El tálamo Es lo que nos da Claridad mental Mucha claridad mental Y de hecho En la meditación Se observa Un aspecto curioso Que es que De la misma manera Que se aumenta La corteza El corte cerebral La materia gris Que es lo que está Alrededor del cerebro También Aumenta Y activa Las interconexiones Neuronales Esto quiere decir Que cuanto más Interconexiones Más inteligentes O más Perspicaces O más vivos De hecho Tengo una Una amiga Que hace muchos años Que está meditando Y ella siempre me dice Laura Yo soy más Inteligente ahora Que hace años Inteligencia Desde el punto de vista Que realmente Capta mucho más Todas las cosas El hipotálamo Se observa El hipotálamo Está aquí El hipotálamo Es donde se produce Oxidocina Que como saben ustedes Es la hormona De la felicidad La gente que medita Se ve también Que es mucho más feliz Y por último Un aspecto Muy importante Es la zona del hipocampo Que está aquí Que cuando La gente medita Bastante También aumenta Toda la materia Alrededor del hipocampo Y el hipocampo Se activa mucho Esto es importantísimo Porque el hipocampo Es la parte De la memoria Y yo cuando empecé A ver esto Porque claro Los artículos Han ido surgiendo Con todos los años Y cuando empecé a ver Que había A nivel Que todo esto Se demuestra Con técnicas diagnósticas Que ven el cerebro Pueden ser La tomografía Por emisión de positrones O la single tomografía Para emisión de positrones Las resonancias Etcétera Yo pensaba Hombre Pues si realmente Actúa en el hipocampo Haciendo que tengamos memoria ¿Qué pasa Con todas las demencias? ¿Podría ser Que las personas Que meditasen Pues tuviesen menos demencia? O las personas Que empezasen Con demencias Al meditar Pues fuese disminuyendo El deterioro cognitivo? No encontraba nada No encontraba Porque yo voy siguiendo Constantemente Voy siguiendo Las publicaciones Que van saliendo Y de repente Un día Me encontré Con un artículo En el año 2018 Un artículo Que estudiaba Personas con Alzheimer Eran personas Un tipo de personas Muy Con esta patología Determinadas Que se estaban medicando Pero se hizo Un estudio En el que comparaban Este mismo grupo De personas Gente que meditaba Y que no meditaba A través De una metodología De estudio Que se considera En las ciencias De medicina De la más alta calidad Es decir Que no es Que lo que va a salir De ese estudio No es por el azar Si no es porque Hay una relación Causa-efecto Son los ensayos clínicos Aleatorizados Pues este estudio Demostraba Que las personas Con Alzheimer Este grupo de personas En concreto Con estas indicaciones Y características Que meditaban Se deterioraban Mucho más lentamente O paraban su deterioro Comparadas Con las que no meditaban O sea Es muy potente La meditación La siguiente Por favor Christian Otro aspecto Que se ve Cuando se medita Es la activación De la glándula pineal Que se puede observar aquí Esto es una resonancia Entonces se ve Que está iluminada Porque aquí La persona Está meditando ¿Qué es la glándula pineal? Esto lo explica Muy bien El doctor Dispensa Que muchos de ustedes Seguramente deben conocer En muchas de sus De sus charlas La glándula pineal Se llama pineal Porque tiene la forma De una piña Como ven aquí Entonces Esta glándula Está compuesta Por unos pequeños cristales Romboideos Que cuando se presionan Cuando se presionan Empiezan a emitir señales Eléctricas Y se convierten Como antenas Que captan frecuencias Que normalmente Nosotros no captamos Esta glándula Se puede activar Porque está Al lado De unas áreas Cerebrales Que se llaman Ventrículos Por donde circula El líquido Cefalorraquio Y cuando nosotros Durante la meditación Activamos la respiración Y producimos A veces Asanas A nivel Del abdomen Se va produciendo Como una subida Y bajada El líquido Cefalorraquio Que va haciendo Presión aquí A nivel de la glándula pineal Y se dice Que esto es lo que puede Activar Esta conexión Estas conexiones A frecuencias Como comentaba Muy bien María Elena En el principio Que estamos En un campo cuántico Lleno de información Y frecuencias Que no captamos Pero si ponemos El instrumento Alineado Lo captamos Entonces es Lo que hace Que podamos Llegar a conectar La siguiente Cristian Pero esto es Lo que dicen Los artículos Científicos De cómo influye La meditación En el cerebro En la mente Otros aspectos Aquí podemos ver Que no solo Influye en la mente La meditación Sino también Influye en el cuerpo Físico Y en el cuerpo De conciencia emocional La mente además Se ha visto Que actúa muy bien Contra la depresión De hecho Hay estudios También Muy bien diseñados Que muestran Que las personas Que tienen Depresiones recurrentes Que constantemente Se están deprimiendo Si meditan Tienen menos depresiones Y en esto Se hizo un estudio Que se comparó La depresión Con los fármacos Y con una técnica Control No se hacía nada Entonces se vio Los resultados Vieron que Las personas Que tenían Tres o más depresiones En su vida Y que meditaban Comparadas con las que no El efecto De la disminución En el número De recaídas Era el mismo Que la medicación Exactamente el mismo Y como todos ustedes Estaban O al menos Yo hasta el momento No he encontrado Ningún efecto Lo que llamamos Inmedicina hiatrogénico O efecto indeseable De la meditación Y en cambio Con los fármacos Siempre hay algún Efecto indeseable O sea que la meditación Es un instrumento Potentísimo Para disminuir Los episodios depresivos Hasta el punto Hasta el punto Que en el sistema Nacional de salud Del Reino Unido Cuando vieron Estos estudios Incluyeron La meditación En las guías De práctica clínica De los médicos Es decir Los médicos Recetan Meditación Para sus pacientes Que están en depresión Obviamente La meditación Puede tener Otros efectos A nivel Del cerebro Se ha visto En niños Muchos estudios En niños Que tienen El trastorno Por déficit De atención O hiperactividad Se observa Que los niños Que meditan Pues están Más tranquilos Incluso Los que toman Medicación Que no acaban De poder Controlar Esta hiperactividad Con la meditación Pueden Concentrarse Mejor Niños Que meditan También vemos Que tienen Resultados Escolares Mucho mejores Incluso Hay estudios Hechos En la ciudad De Nueva York En las áreas Más deprimidas Más conflictivas En escuelas En las que Se ha introducido La meditación Y estas escuelas Empiezan a ser Unos lugares De mayor convivencia Más pacíficos Que antes Que no se había Implementado La meditación Pero No solo La meditación Afecta Al cuerpo Mental Sino también A nuestro Cuerpo físico Tenemos estudios Que muestran Que Las personas Que meditan Pueden llegar A disminuir Significativamente Y De manera Muy importante La mortalidad Los infartos Agudos De miocardio Y los accidentes Vasculares Cerebrales También hay un estudio De alta calidad Metodológica Que lo puso De manifiesto Ya hace 5 años Hasta el punto Que la sociedad Americana De cardiología Lo incluyó También en sus guías De práctica Clínica Como un instrumento Más Para controlar La hipotensión Arterial Vemos también Que puede Disminucir El dolor El dolor Es una de las Causas más Frecuentes De consulta A los médicos Hay muchísimas Personas con dolor Aquí ya no entro A nivel de Qué causa Este dolor Pero lo que es cierto Es que se manifiesta En el físico En nuestro físico Y el consumo De analgésicos De antiinflamatorios Es tremendo Es tremendo Es uno de los fármacos Más Más Prescritos Aparte de los Antidepresivos Al menos aquí en España Es de los más prescritos Y la meditación Se ve que Las personas Que meditan Disminuyen el dolor Y la intensidad Del dolor También comparando Personas en estudios Que comparan Personas que meditan Y que no meditan Otro de los aspectos Importantes Es que En personas mayores La meditación Los estudios Demuestran Que la meditación Disminuye La sensación De soledad La sensación De soledad En muchísimas Personas mayores Que tienen Que tienen Esa gran Sensación De soledad Y los estudios Muestran Que las que meditan Se encuentran Menos solas Y son más felices Eso es muy importante Y además Se ve que Disminuye La inflamación Tenemos En nuestro cuerpo Un indicador Que es la proteína C reactiva Que lo que hace Es producir Esta inflamación Y también Se ha observado Que las personas Que meditan Disminuyen Los niveles De esta Proteína C reactiva Hay otro Punto En donde Influye Muchísimo La meditación Y este Bueno A mí me gusta Especialmente Ya ven que Les estoy hablando De la meditación Efectos colaterales Aquí Y en el ahora En este camino Hacia Bueno Hacia poder conectar Con nuestra mente superior Uno de los efectos Que a mí me sorprendió Muchísimo Muchísimo Es que puede llegar A influir en el ADN En el ADN De nuestras células El primer estudio Que lo describió Fue Uno de los autores Era una premio Nobel de medicina Fue en el año 2013 Y Este estudio Demostró Que las personas Que meditaban Después de tres meses De estar en un retiro De meditación Aumentaban los niveles De telomerasa ¿Qué es esto? Ahora les voy a explicar Ustedes saben Que el ADN Es como una X ¿No? Como están los cromosomas Como una X Entonces las puntitas De estos cromosomas Hay unas áreas Que se llaman telómeros Los telómeros Es como Como las 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 cuerdas De las bambas Cuando se atan Una zapatilla Que en el cordón Al final Hay como una puntita ¿No? Para que no se deshaga Si serían Los telómeros Se sabe Que cuando envejecemos Cuando nosotros Envejecemos Es porque Hay estos telómeros Se van acortando Por la duplicación De las células Las células Se duplican Mueren Y los telómeros Se van acortando Hasta que ya envejecemos Y morimos ¿No? Pues se ha observado Y la telomerasa Es una enzima Que mantiene O hace crecer Estos telómeros ¿Vale? Se los mantiene Cuanto más largos Son los telómeros Pues menos Envejecemos ¿No? Entre comillas O se mantienen Los telómeros No envejecemos Entonces En el año 2013 Se produjo Este primer estudio En el que se mostró Que las personas Que meditaban Después de un retiro De tres meses Pues mantenían Aumentaban Los niveles De telomerasa No se decía Nada de los telómeros Más tarde En el 2015 Se hizo otro estudio En el cual Se observó En Harvard Lo hicieron Unos estudiosos De Harvard Que realmente Se mantenían Aumentaban La telomerasa Pero posteriormente Hubo un estudio En mujeres Que habían sufrido cáncer Y que habían Sobrevivido al cáncer Que se las Se las puso ¿No? En un retiro De meditación De menos tiempo De ocho semanas Y se observó Que comparado Con las que no meditaban Sus telómeros Se mantenían Y las que no meditaban Se iban acortando O sea que yo A veces Pues así Como un poco De más Más de broma Si me permiten Digo que la meditación Es un potente Instrumento Anti-envejecimiento ¿No? Porque realmente Nos permite Estar más jóvenes O sea que este Yo pienso que también Es un argumento Muy bonito ¿No? Para poder Dedicarnos mucho A la meditación De hecho Y les comento También tengo A mi alrededor La gran suerte De tener a grandes personas Que llevan 40 años Meditando Que ya tienen Unas edades Superiores a los 80 años Muy superiores Y de verdad Que yo estoy Impresionada Con los jóvenes Que se mantienen No cambian Son personas Que realmente Llegan a contactar Con esta Mente cuántica O mente superior ¿No? Y se mantienen jóvenes Yo creo El por qué Seguramente se preguntarán ¿Y por qué Todos estos efectos En el cuerpo? ¿No? Yo creo que Es porque Claro Cuando realmente Conectas Con tu esencia Con quien eres Con esta chispa divina Ahí está la perfección Eres perfecto En ese punto Por lo tanto Está influyendo En tu cuerpo Y lo reconstruye Lo reconstruye Y es como Que baja la perfección En ti ¿No? No lo sé No se los puedo explicar Muy bien científicamente Porque esto No se ha estudiado Esta conexión Lo único que se sabe Es lo que les explico Que cuando meditamos Aparecen todos Estos efectos Y hay otro efecto También Si me quieren Un poco más frívolo Pero para algunas personas Puede ser interesante Que es que la meditación Practicar la meditación Puede llegar a adelgazar Perder peso Sí También hay estudios Que estudian Cómo la meditación Ayuda a perder peso En concreto Comparando Grupos de personas Que meditan Y grupos que no En un estudio También aleatorizado Controlado De alta calidad Metodológica Solo les estoy explicando Estudios Metodológicamente Considerados De alta calidad Porque hay muchos otros Que no se consideran De tan alta calidad Pero bueno Ahí están En estos estudios Se demuestra Que las personas Que meditan Pierden peso Y pierden Cintura abdominal El perímetro abdominal Que es un indicador También de patología Cardiovascular Y por último Una muy buena noticia Que es que La meditación Funciona Para todos Recientemente Salió un artículo Que decía Que solo meditar Trece minutos al día Solo trece minutos al día Las personas Ya están Más tranquilas Controlan más Sus emociones Y además Mejoran su memoria Una de las cosas Que estoy observando Porque como los he dicho Voy viendo las publicaciones Es que Hace unos años Se buscaba ¿No? Cuáles eran los efectos De la meditación Pero ahora es que ya Me da la impresión Que ni se cuestiona Que la meditación Realmente funciona En nuestro cuerpo físico Los artículos Que se están publicando Más ahora Ya van en el camino De qué instrumento Podemos utilizar Las apps De meditación Funcionan o no Funcionan ¿No? Para los colectivos De salud Enfermeras Médicos Si funciona la meditación Para el burnout ¿No? Su día a día Pero ya no se cuestiona Tanto en los artículos Si funciona o no ¿No? Cosa que La verdad Pues es Una buena noticia Y también lo que estoy observando Es que cada vez Hay artículos De mayor y mayor Calidad ¿No? Que van confirmando Corroborando Pues Algunos hallazgos Que se habían Observado en el pasado Que bueno Eran a través De otros estudios Que como Eran de calidad Metodológica Un poco inferior Pues no se podían Considerar Que realmente Pudiese haber Una relación Causa Y efecto Y bueno Esto es lo que les quería Presentar hoy Una bajada A nuestra dimensión Actual A la tercera dimensión En la que estamos ¿No? Pero sobre todo Para corroborar Este gran instrumento Que tenemos En el camino Hacia esta mente cuántica ¿No? Hacia la mente superior Hacia el alma Hacia el contacto Con la fuente Que para mí Es el contacto con Dios Muchísimas gracias A todos